La Procuraduría de los Derechos Humanos, la Unión Europea y la organización Save the Children premiaron proyectos enfocados en la prevención del tráfico ilícito de inmigrantes y violencia de género. Los proyectos fueron realizados por las unidades juveniles de la Procuraduría de Derechos Humanos, provenientes de 11 departamentos del país. En el evento se recordó la importancia de los proyectos para la población salvadoreña. Y es realmente gratificante saber que hay instituciones, hay entidades que se involucran y aprovechan las energías, el dinamismo y la creatividad que tenemos nosotros como jóvenes para poder difundir el mensaje, para poder difundir los conocimientos, la información y que estas personas en estas condiciones vulnerables de diferentes comunidades reconozcan e identifiquen cuando existe lo que podría ser la trata de personas o tráfico ilícito de inmigrantes. Los grupos premiados recibieron un aporte en materiales para que continúen instruyendo a la población sobre la prevención de la trata de personas y la violencia de género. Reportó para la prensa gráfica Víctor Sea.